Y que pasionaria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al final de temporada de la segunda temporada del modo carrera de suscriptores del S de Spectres Hoy vamos a acabar esta segunda temporada ya en primera división y con el objetivo, por supuesto, de ganar la Copa del Rey La Liga, pues bueno, quedan 7 partidos Matemáticamente podemos lucharla todavía, pero es bastante, bastante complicado Y lo que es la clasificación para la próxima Champions La tenemos casi cerrada, con 10 puntos de ventaja sobre Valencia A falta de, ¿a falta de cuántos? Pues 21, a falta de 21 puntos El Atlético de Madrid nos saca 9 y tenemos 10 de ventaja con el Valencia para clasificarnos para la próxima Champions Vamos a ver cómo acaba el episodio de hoy, vale, pero tenemos, bueno, 7 partidos 7 partidos de Liga más la final de Copa, por supuesto Y vamos a ver, porque tenemos 3 partidos en casa, 3 partidos en casa, 4 partidos en casa y 3 fuera Vale, ahí salimos beneficiados, evidentemente Salimos beneficiados ahí en eso de tener 4 en casa y 3 fuera Vale, tenemos partido contra el Málaga Veis aquí una semana con 3 partidos, Atlético de Madrid, Atlético de Club y Betis Que, vale, después del Betis hay una semana, vale, vale, vale Después del Betis hay una semana para el Alavés, otra semana para el Valencia Y por último tendremos esa última jornada contra el Sevilla Vale Pues creo que está bastante claro, los suplentes van a jugar contra el Atlético este partido de aquí en medio Creo que los titulares deben jugar contra el Atlético Deben jugar contra el Betis en casa, tenemos que intentar asegurar esas victorias Y bueno, evidentemente los titulares jugarán los otros 3 partidos de Liga Pues nada, los suplentes jugarán contra el Atlético de Madrid Y si no, pues nada, pues segundos o terceros o por lo menos, como mínimo Cuánta posición Vamos contra el Málaga, gol de Spectre Junior y gol de Blanco en el mismo minuto Gol doble que nos perjudica porque es el Málaga el que hace el segundo El Toro, ahora hace el segundo también El Málaga, por cierto, que nos ha acompañado de segunda a primera No sé cómo estará ahora mismo en primera al Málaga, pero bueno Spectre Junior ha marcado el penalti Spectre Junior que vuelve a marcar, hat-trick Lesión de Raúl Y póker de Spectre Junior con otro penalti más Póker Póker, tío, póker Póker y el Madrid gana el Atlético Ojo Ojo, eh, se anima la Liga Se anima la Liga con esta manita, con este póker de Spectre Junior Y con el Atlético que se queda a 6, eh Ojo el Atlético que se queda a 6 Podemos hacerle un favor al Madrid si ganamos la siguiente jornada, eh Si la siguiente jornada ganamos y el Madrid también lo hace El líder será el Madrid ¿Qué nos conviene realmente? Nos conviene que en Madrid tampoco gane, sinceramente Raúl 4 meses fuera Vale, ¿qué le ha pasado, tío? Cox 6 fracturado, me ha parecido leer Pues tremenda lesión para Raúl Que se pierde lo que queda de temporada, evidentemente Umanzor entrará como titular No, Umanzor al final con la tontería acaba de titular Al final con la tontería acaba de titular Y en el suplente pues entrará Entrará Laucha, que es el que se había quedado como quinto central Vale 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 Eso, eso por un lado La lesión del Raúl de 4 meses, no sé, un poco bestia Pero nos la tenemos que comer A ver, decía Claro, en el caso de que yo no sea campeón Es que, claro, es que La situación es complicada El Atlético me saca a 6 y el Madrid 4 Es que no hay que remontar a un equipo, hay que remontar a 2 Vale, la situación es muy complicada para ganar la liga En caso de que yo no gane la liga Cosa que es bastante complicada Yo prefiero que gane el Madrid A que gane el Atlético, sinceramente Soli ha vendido y Jara ha vendido también Vale, mira, vendemos jugadores Y Gabriel Rodríguez El mejor jugador que hemos sacado de la cantera Que lo tenemos aquí Que también se puede ir por 20 millones 23 pone aquí 23 y medio voy a pedir, venga Vamos a pedir 23 y medio 18 de mínimo A ver cuánto paga la Olimpícita de León 18 de mínimo es poco Si tiene 19 millones de valor, tío Acaba con trato o algo Acaba con trato dentro de poco Bueno, un año y tres meses Todavía es un año y tres meses Bueno, da igual Ya veremos eso ahora Partido contra el Atlético Mira, si queremos hacer algo Si queremos influir realmente en esta liga Hay que ganar ahora Si no ganamos ahora el Atlético de Madrid Primero no tendremos opciones de ganar la liga Y segundo, pues No le haremos ese favor Que tanta falta le hace al Madrid ¿No? Rebus Atlético de Madrid Marca Griezmann de penalti Recordamos que gané al Atlético de Madrid En la Copa del Rey Recordamos que gané 2-1 La vuelta fue un 0-0 Si no me equivoco Y eliminamos al Atlético de Madrid De la Copa del Rey En semifinales El Toro ha empatado El Toro ha empatado el gol de Griezmann Necesitamos uno más Necesitamos uno más Para ir a por la liga Uno más para ir a por esta liga Uno más para soñar Costa Costa ¿Cómo que Costa? ¿Cómo que Costa, tío? ¿Cómo que Costa, tío? ¿Cómo que Costa? Es Petra Junior Que marca el empate a 2 en el 89 Y menos mal Costa, tío ¿Quién es Costa? ¿Quién es Costa para jodernos así? Pues nada Perdemos 2 puntos 2 puntos que también Perde el Atlético de Madrid Que por tanto Mantiene la misma distancia Con nosotros Y el Madrid Es el que ahora se distancia Se coloca 6 el Madrid Y con empate a puntos Se queda por delante del Atlético Mira, por lo menos Le jodemos la liga al Atlético Ahora el Madrid Depende de sí mismo Por lo menos Hemos echado una mano A que el Madrid Gane esta liga No desperdicéis la oportunidad Real Madrid No desperdicéis la oportunidad De ganar la liga El Atlético que gana No, el Atlético Está haciendo una temporada espectacular Está haciendo una temporada espectacular Y me ha sacado un empate a 2 ahí Que me ha jodido bastante, tío Porque además veníamos de De haber eliminado al Atlético de Madrid En la Copa, ¿no? Y tenía la esperanza De ganar Tenía la esperanza De eliminar al Atlético Efectivamente Ganamos 2 a 1 en casa Y tuvimos un empate a 0 fuera Pero en esta ocasión Hemos empatado a 2 en casa Y eso nos ha hecho Nos ha hecho perder Nos ha hecho perder en la liga Matemáticamente Tenemos posibilidades aún Pero Es casi imposible El objetivo igualmente Siempre ha sido acabar En puestos de Champions Ya la próxima temporada Sí que tendremos el objetivo De ganar la liga Pero esta temporada No era objetivo Además ya vimos Barça y Madrid Son claramente superiores A nosotros Eso es una realidad Y bueno Cruze marca de penalti Cruze, bueno pues Pues vale Pues vale Pues que quieres que te diga Las bajas en esto Que tengamos en el banquillo A Herrera A Braimi Y a Cruze Y Cruze marca un penalti Y nos da la victoria Contra el Athletic Club Fuera de casa Victoria importante En este partido Victoria importante Fuera de casa Pero que nos sigue Nos sigue dejando En la misma situación A 6 y Atlético Y de Madrid El Barça 1 por debajo El Valencia 10 Todos los equipos de arriba Estamos ganando Todos los partidos Tío es increíble Increíble chaval Pero como se da Esta situación Tío Como se da Esta situación Tan Tan de locura Un poco Todos los equipos ganando No se Es un poco exagerado Me parece a mi 19.400 Quieren pagar Por Gonzalo Rodríguez Vamos a guardar Porque yo creo que Por este jugador Se puede sacar bastante más Yo sinceramente Creo que se puede sacar Bastante más Por este jugador De hecho es que Tiene 19 de valor Tío Pero es que tiene 78 de media Y tiene potencial Para destacar Si no me equivoco Es que este jugador Se debería vender Por 30 millones Sinceramente Sinceramente Creo que este jugador Lo deberíamos vender Por 30 millones No por 19 Voy a pedir 25 Antes he pedido 23 y medio Pues ahora voy a pedir 25 Espero que no me rechace De primeras Y que esté abierto A negociar Creo que este jugador Lo deberíamos vender Por 30 millones Pero también os digo No hemos recibido ofertas Por él Así que tampoco Creo que estemos En la situación De pedir esas cantidades Vamos a pedir 23 y medio Oye Si yo te he pedido 23 y medio antes ¿Por qué no has aceptado antes? No lo sé 23 y medio Me sigue pareciendo poco Por este jugador Sinceramente Porque tiene un gran potencial Es joven Pero mira No hemos recibido más ofertas Y es un jugador Que hay que vender Hay que vender Hay que sacar dinero Y bueno Si hay que aceptar eso Pues lo aceptaremos Ojo lo que dicen por aquí Claro, claro, claro Que quedan 4 partidos Es decir Quedan 12 puntos en juego Tenemos 10 de ventaja Con el Valencia Con una victoria Aseguramos La Champions Así que Vamos a por esa victoria Con una victoria Aseguramos la Champions Y vamos a por ello Tío Partido contra el Betis En casa Quieto Quieto Pensaba que estaba puesto El equipo titular No, no lo estaba Ahora sí El equipo titular Listo Para este partido Contra el Betis Reus Betis En casa Con esta victoria Con una victoria Mejor dicho Aseguramos Nuestra participación En la próxima Champions Que era el objetivo De la temporada Amarillo Para Copic Gol del Toro El Toro es clave El Toro es un jugador Clave en este equipo Tío Siempre aparece Siempre aparece Ganamos el momento Al Betis Con ese gol El gol que nos mete La Champions El Toro Que marca otro más Pipino Pipino tercero Que hace el tercero Y con este 3 a 0 Con esta victoria Nos metemos En la Champions Objetivo de la temporada En Liga Conseguido Objetivo Objetivo cumplido Y Ojo Ojo Que el Madrid Empata El Atlético No ha jugado Pero el Madrid Empata Ojo Yo solo digo Ojo ¿Vale? Yo solo digo Ojo Quedan 3 partidos Es muy difícil Porque además De los 3 2 son fuera Pero matemáticamente Aún hay posibilidades Ojo Y quedan 3 partidos Llegar a la jornada Llegar a la jornada 36 Con posibilidades De ganar la Liga Es un logro Es un logro ¿Vale? Es un logro Haber llegado Hasta la jornada 36 Con posibilidades Aún de ganar la Liga Es un gran logro Que hemos conseguido Bueno Gonzalo Rodríguez Vendido Rivero También hemos llegado A un acuerdo Veis aquí la cantidad De jugadores Que hemos vendido Que sí Que son una miseria Pero bueno Se le está sacando beneficio A todos estos jugadores Del filial Bueno Estos no son una miseria Estos son 23 millones y medio Pero bueno El resto son Son una miseria Pero ya va sumando Va sumando Y además Es que es un jugador Que son prácticamente gratis ¿No? El Atlético ha ganado El Atlético está a 6 Yo creo que el Atlético Con una victoria Es campeón Con una victoria No es que sea campeón Sino que No nos permite A nosotros Ganar Son lesionados 3 meses Esto nos jode Porque esto nos hace Que a este jugador Pues No lo podamos vender Prácticamente en el próximo mercado Que innecesario Lesionarme a un jugador Ahora 3 meses Tío Que innecesario Por lo menos ha sido Un jugador que no utilizamos Pero Pero es muy innecesario A ver Decía Decía Atlético de Madrid Con una victoria Creo que ya No podemos ser campeones Hemos empatado a 2 Habría que buscar El anterior partido Mío Contra el Atlético de Madrid Lo iba a mirar ahí Pero es que ahí es más Más difícil Tío Aquí se ve más Más cómodo El anterior partido Contra el Atlético de Madrid Que fue En el Metropolitano Pues no sé yo Cómo acabamos Acabamos empate a 1 También Es decir El golaveraz particular Está empatado El golaveraz particular Con el Atlético de Madrid Está empatado El general Cómo está Bueno El general El general Lo tenemos nosotros 67-20 64-28 El Atlético de Madrid Lo tenemos mejor que el Atlético Vale Aunque gane el Atlético Todavía tendríamos posibilidades Siempre que ganemos nosotros Evidentemente Pero cuento Con que vamos a ganar Al Alavés Cuento yo con eso Igual no Igual no Pero Entiendo que sí Copi se pierde el partido Por sanción Juega Puyo Y vamos contra el Alavés ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? No lo sé Partido contra el Alavés Muy clave Para mantener las posibilidades Al menos una jornada más El toro que marca Y el Atlético de Madrid Que está perdiendo Empata Burgui No, Burgui Burgui no es el momento Empata Guara ahora Marca Ruiz Marca Ruiz 1-2 Ganando de nuevo El Atlético que no está perdiendo Está empatando Marca Ibai Gómez No, Ibai Ibai Bueno, no sé si es Ibai Gómez No sé si es Ibai Gómez Nos va a joder Nos va a joder la liga, tío Nos va a joder la liga Aún no hay posibilidades, ¿vale? Porque el Atlético no ha ganado Ha empatado Pero... Pero, tío A ver Era casi imposible Era casi imposible Hay posibilidades, ¿eh? Hay posibilidades aún Aunque sigue siendo casi imposible Pero, tío El Alavés Es el que nos va a dejar sin liga El Alavés Es el que nos va a dejar sin liga Vale, a ver El Atlético tiene 6 de ventaja Quedan 6 puntos en juego Quiere decir que Tendríamos que ganar Ambos partidos Y el Atlético tendría que perder Ambos partidos Cosa que no va a ocurrir Así que nos podemos ir despidiendo Nos podemos ir despidiendo De nuestras posibilidades De ganar la liga Porque ya no solo es el Atlético Ya es el Madrid también Que ahora mismo está 3 Pero tiene un partido menos Entiendo que va a ganar Ese partido de menos Y el Madrid Bueno, y aunque no gane ese partido Tendría que perder igualmente Dos partidos Tendría que perder igualmente Dos partidos No pierde dos partidos El Atlético gana Y el Atlético es campeón de la liga Bueno, no es campeón de la liga aún Pero ya nos deja a nosotros Sin posibilidades de ganar la liga Bueno, pues nada Ha sido bonito Ha sido bonito, tío Hemos luchado la liga Hasta la jornada 36, eh Hasta la jornada 36 Teníamos posibilidades De ganar la liga De hecho, hasta la jornada Bueno, hasta la jornada 37 Hasta antes de empezar La jornada 37 Teníamos posibilidades De ganar la liga Cosa que es un logro ¿Vale? Es un logro Y la próxima temporada Pues espero lucharla hasta el final Espero lucharla hasta el final Y espero ganarla Pero bueno Eso será la siguiente temporada En esta Hemos echado un buen papel Creo que hemos estado bastante bien Y de hecho Con una victoria Si ganamos ahora Al Valencia Acabaremos por delante del Barça Cosa que Mola 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 acabar por delante del Barça Todavía puedo acabar segundo Si el Madrid pierde Los dos partidos que tiene Y nosotros ganamos Los dos que nos quedan Complicado Pero no imposible Vamos a ver Valencia Reus Gol del Toro Gol del Toro Que marcan todos los partidos Tío, no sé cómo lo hace Qué jugador, tío Qué jugador, por favor Santi Mina Empata el partido Santi No Santi no Nos jodas Umanzor que se lesiona Marca Diacabia el segundo No, tío No, por favor Perdemos contra Valencia, tío No, nos hemos caído ahora, eh Nos hemos caído ahora Estos dos partidos seguidos Fuera A la vez Valencia Nos han jodido Bueno, el Madrid Que alcanza al Atlético Y se la van a jugar En la última jornada, eh Igual que nosotros Nos vamos a jugar El tercer puesto Hemos estado casi toda la temporada En el tercer puesto Por favor No se puede liar ahora, eh No se puede liar ahora Tenemos que mantener el tercer puesto Y acabar por delante del Barça Vamos a ver a quién se enfrenta el Barça A quién nos enfrentamos nosotros A quién se enfrenta el Madrid A quién se enfrenta El Atlético de Madrid Vale Última jornada No, última jornada No, es que todavía hay equipos Que tienen que jugar Vale, pues entonces vamos a avanzar Y ahora lo veremos Jugador lesionado Deja de lesionarme jugadores, tío Umanzor, ¿no? Creo que era Habrá que echar un ojo ahora A ver de cuánto tiempo hablamos Habrá que ver si se pierde La final de Copa O no Vale Llegamos al último día Entiendo que se va a disputar Toda la jornada del mismo día, ¿no? No, pues ya se ha jugado, tío Qué mal hecho está el calendario Qué mal hecho está el calendario ¿Cómo puede ser Que se estén jugando la liga? El Madrid es campeón, eh El Madrid es campeón Porque ha ganado Y ya aunque el Atlético gane Iguala el Igualaría en puntos Y el Madrid en igualdad de puntos Ya hemos visto que Que está por delante El Madrid es campeón de liga Lo que no entiendo es Esto Es que está mal hecho, tío Es que está muy mal hecho Está muy mal hecho ¿Cómo puede jugarse La última jornada de liga? Que, a ver Entiendo que Los partidos de equipos Que estén en mitad de tabla y tal Se pueden jugar en diferentes días Porque eso da igual Pero, oye Dos equipos que se están jugando la liga No tiene sentido Que juegue el Madrid el 16 Y el Atlético el 17 Sabiendo que ya no puede ganar Es que no tiene sentido Está mal hecho, tío Está mal hecho el calendario E igual Con el tema del descenso Que bueno El descenso parece decidido Pero Pero también parece Que se ha jugado en diferentes días En fin Un poco Un poco raro Tenemos a Rayo Vallecano Girón y el Levante Que son los equipos que descienden Y arriba Pues vemos que el Barça Ha empatado con el Atlético Así que Somos terceros ya Pase lo que pase En esta última jornada Así que bien Perfecto Somos terceros ¿Vale? Vamos a acabar terceros En la liga Independientemente De lo que pase Contra el Sevilla Los cuatro equipos Champions Son los tres grandes De España Y nosotros Los equipos de Europa League Valencia Que ya está Asegurado en la quinta plaza Villarreal en la sexta Y Atleti Club En la séptima Atleti Club Que ha sacado ese punto Contra el Barça Que le ha permitido meterse Si hubiese perdido Atleti contra el Barça Primero me habría jodido a mí Porque el Barça Habría dado problemas Y el Atleti se habría quedado Sin Europa Bueno pues nada Nos enfrentamos a Sevilla Que va a acabar noveno Va a acabar fuera de Europa Raro Y nada Vamos a por ello Último partido de la temporada Humanzor Último partido de la temporada De la liga Se entiende Humanzor dos meses fuera Nada Al juego le ha apetecido Lesionarme jugadores Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tío? Tengo cuatro jugadores Ahora mismo lesionados De gravedad Cuatro jugadores Lesionados de gravedad Tío Es una vergüenza En serio Es una vergüenza tío Tenemos a Raúl Humanzor Ángel Bueno no Zapata se ha recuperado Bueno Zapata se ha recuperado Pero tenemos a la sesión Cuatro jugadores Lesionados de gravedad Es una vergüenza tío El tema lesiones ¿Cómo lo para? ¿Cómo lo manipula todo el juego tío? Para hacer lo que le van a ganar Bueno vamos al último partido De liga Contra el Sevilla Y después de eso Jugaremos la final de copa Y si me acuerdo Que espero acordarme Enseñaré las estadísticas De la temporada Juega Alex Vázquez El resto es el once Que ya conocéis Y vamos allá Contra el Sevilla Última jornada de liga Marca Pablo Pablo que ha estado desaparecido hoy Pablo quizá habría sido importante Que marcase tío Goles Contra Valencia Para tener ahí Una mínima posibilidad Al final el Madrid Ha acabado con 84 puntos Nosotros podemos acabar Con 75 Lo que nos dejaría A 9 puntos De diferencia del Madrid Es una ventaja importante Sí Es una ventaja importante 9 puntos Pero creo que la siguiente temporada Esos 9 puntos Se van a reducir Porque nuestro equipo Va a ser mucho mejor Desde el inicio Vale Nuestro equipo Es un equipo muy joven Es un equipo que va progresando Muchísimo Dentro de la propia temporada Y creo que la siguiente temporada Vamos a tener un equipo Bastante Bastante más potente Aquí seguimos con los entrenamientos Estos que siguen subiendo de media Rodríguez por ejemplo Está ya vendido Podría quitarlo Pero bueno Es que tampoco sé Que jugadores tengo vendidos Cuales no Así que paso Paso un poco Tenemos un par de mensajes Ángel se ha recuperado A buenas horas A buenas horas Sabes Ya no voy a hacer ningún cambio No voy a tocar las alineaciones Ya lo cambiaré yo Fuera de cámaras Porque vamos a la final de copa Que la jugaremos Con el equipo titular Contra el Villarreal Villarreal Que no está en Europa Me parece a mí que no está en Europa Y esto de aquí Esto de aquí Es que tenemos competición Con la selección Entiendo Parece que tenemos Competición con la selección española Vamos a Vamos a ver Aquí la La convocatoria Porque tema extremo Dejamos a Asensio fuera Por lesión Metimos a Alex Adame Pero Alex Adame Tiene que quedar Ese por valoración Alex Adame Castillejo Pablo Y el otro extremo Es Rodrigo Pues Rodrigo Te vas a quedar fuera Te vas a quedar fuera Porque por media Eres el peor En cuanto a la portería Tenemos a Kepa Por ahí De momento No vamos a hacerle mucho caso Porteo 88 Ahora lo pondré Y aquí en el centro del campo Habría que quitar a Silva Y hombre Está Puyo Pero Por valoración Ahora mismo Habría que poner a Coque Es una realidad Así que vamos a poner a Coque Y con esta convocatoria Vamos a la Eurocopa Cierto Tenemos Eurocopa Tenemos Eurocopa La veremos por aquí Y el tema de la selección Humanzor Y Alex Vázquez Están en la selección Vale Uf Humanzor Me va a hacer de quitarlo ¿Verdad? Me va a hacer de quitar a Humanzor Pues Humanzor se pierde Humanzor se pierde La Eurocopa Es una pena Pero es lo que hay Estoy mirando No tenemos más centrales españoles Parece ser No No tenemos más centrales españoles Pues nos llevaremos a Nacho Nos llevaremos a Nacho Que es el que más valoración tiene Y con esto En principio Cerramos la convocatoria De la selección Puyo se va a quedar fuera Por muy poco Y Más jugadores que se queden fuera Bueno Puyo y Humanzor Son los dos Principales jugadores Que se quedan fuera Ya tendrán una oportunidad En la siguiente competición Que será El Mundial Nada Nos vamos a la final de Copa Tío Estoy perdiendo ya aquí Mucho el tiempo Vámonos a la final de Copa Contra Villarreal Vamos a jugarla Vamos a ganarla Y vamos a acabar Bueno pues terceros en Liga Y con la Copa del Rey Para ser nuestra primera temporada En Primera División Oye pues no está ni tan mal Ahora empiezan los juveniles Que se quieren marchar Mira juveniles Que no hay sitio Que no podéis subir Que no podéis subir Dejadme en paz Vamos a jugar el partido Vamos contra Villarreal Vamos a ver que once sacamos Porque A ver como estamos de bajas Está aquí Alex Vázquez Porque Humanzor sigue fuera ¿Verdad? Humanzor sigue fuera Raúl también Que son los dos Que hay por delante Así que Alex Vázquez Pues mira Pues se cuela en la final Y algo más Pues por Tedu Que va a recuperar La titularidad En esta final de Copa Porque ha subido Más de media Simplemente El resto Lo mantenemos Como está Bueno Zapata Lo vamos a meter en el banquillo Y ahora sí Con esto Bueno espérate Calabrese 86 Mira pues Calabrese También te cuelas en la final Tío Con esto ya Sí que sí En principio creo que no ha habido Ya ningún cambio más De valoraciones Vámonos A la final Contra Villarreal En Mestalla Mira Pues está bien que ponga Un estadio oficial Para esta final De la Copa del Rey Aquí estamos en Mestalla Veis ahí nuestro escudo El escudo del Reus Ahí está tío Medio estadio del Reus Medio del Villarreal En Mestalla Para ver esta final De la Copa del Rey Una Copa del Rey Rara Porque no está el Madrid No está el Barça No está el Atlético Al que eliminamos nosotros Y bueno pues nada Pues estamos nosotros tío No está No está la luz de grandes Pero estamos nosotros Que hemos acabado Terceros en Liga Para darle emoción A esta final De la Copa No me lo creo tío Cómo se ha ido fuera Ese tiro Buah Qué jugada tío Qué jugada Hemos tenido que hacer Para abarcar el gol De verdad Habíamos tenido ya Dos o tres claras Y era imposible tío Y era imposible Pero en esta Hemos estado bastante bien Primero el tiro de Pablo Que retaza a Senjo Y Alex Alame Que lo hace muy bien Con ese taco Alza atrás Y después el pase Del Toro para Efecto Y Unión que llega Y tirándose al suelo Marca el primer gol Nos vamos al descanso Con 1-0 Estamos ganando Pero el Villarreal Está jugando Demasiado bien Está jugando Yo creo por encima De sus posibilidades Está teniendo Mucho control de balón Y está tocando Muy rápido Muy bien Y no me está dejando atacar Tío Está defendiendo muy bien también Es que está jugando Un partidazo En el Villarreal Tío Pero bueno Pero qué tiro Qué tiro ha sido ese Del Toro Menudo efecto Al palo El Villarreal Increíble Oh Copi Tío Cómo ha cerrado el partido Ha cerrado el partido A la perfección En el tiempo de descuento Con ese pase atrás De Pablo Y con ese gran tiro Desde la frontal 2-0 Una final Que yo diría Que ha sido De las más difíciles Que he jugado nunca Tío Increíble El partido que ha hecho el Villarreal En ataque En defensa No ha conseguido marcar Y menos mal Menos mal Pero ha tirado un palo Ha tirado un palo Teniendo una acción clarísima Que ha salvado Por Tedu Brutal el partido del Villarreal Muchísimo mérito Pero los campeones Somos nosotros Los 2-0 Lo ganamos Esta final De la Copa del Rey Y con esto Ganamos El segundo título Podríamos decir Después de ganar La Liga de Segunda Es el segundo título De esta serie Dos temporadas Y dos títulos Oye Ni tan mal Una Liga La de Segunda Sí Pero bueno Una Liga Y una Copa del Rey Que Bueno pues cierra Una temporada espectacular Una temporada Que se empezó a torcer Un poco Con la venta de Justin Pero que hemos Sabido sobreponernos Pablo Ha cumplido Ha cumplido Completamente Empezó como reserva Y ha acabado siendo El titular de este equipo Después de la salida De Justin Y nada Pues ahí estamos Ahí estamos Que vamos a levantar La Copa del Rey El título que conseguimos En esta segunda temporada La próxima temporada Tendremos Cuatro títulos En juego Tendremos la Supercopa de España Tendremos La Liga Por supuesto Tendremos la Copa del Rey Y tendremos La UEFA Champions League Gran temporada Acabando terceros en Liga Y con esta Copa del Rey Que vamos a levantar Ahora mismo Va Spectre Junior Y ahí está Levanta la Copa del Rey Y vamos a pasar ya al resto Ya todos conocemos Esta cinemática Pero bueno Hemos visto el momento De levantar la Copa Y aquí veis estadísticas Que el Villarreal Ha estado muy fuerte 50 de posición Es que ha sido Un partido bastante igualado Pero que al final Se ha decidido Con dos Con dos acciones Bastante buenas Bueno Ahí vemos Ganadores de la Copa del Rey Y ahora Me acuerdo Y voy a enseñar Las estadísticas del equipo En esta temporada ¿Vale? Las estadísticas Primero vamos a ver Las estadísticas del equipo Liga Y después vamos a ver Las estadísticas de cada jugador En esta temporada ¿Vale? Ya veis que hay Eurocopa El siguiente episodio No será la tercera temporada No será el inicio De la tercera temporada Sino que será la Eurocopa Y ya En dos episodios Si que tendremos El inicio De esa tercera temporada Estadísticas del equipo Liga Lo vemos aquí 25 victorias Han conseguido Madrid Atlético 22 nosotros No hemos estado tan lejos ¿No? 9 empates Y 7 derrotas ¿Vale? 7 derrotas Las mismas que Atlético de Madrid Por ejemplo Y que el Barça Y una más que el Valencia Sorprendente eso Pero vamos El Valencia ha acabado quinto Nosotros terceros Así que No nos vamos a quejar De tener más victorias Que el Valencia Más derrotas Que el Que Valencia Bueno Los números no son nada malos 73 goles a favor 24 en contra Una diferencia de goles Bastante buena 24 goles en contra Hablamos de 24 goles en contra En 38 partidos Oye Para ser un equipo recién ascendido No estamos ni tan mal ¿No? Y aquí en estadísticas Pues bueno Vamos a ver Todas las estadísticas de la temporada Tenemos a Ángel Que no ha debutado Bueno Ángel Lo siento mucho No sabía que no había debutado No tenía ni idea Pero es que hasta la última jornada Realmente nos hemos jugado cosas Nos hemos jugado Bueno A ver Ya En la última realmente No nos hemos jugado nada al final Porque el Valencia Ha jugado antes Y ha empatado ¿No? Pero Nos íbamos a jugar algo Nos íbamos a jugar el tercer puesto Pero bueno Por todo lo tenemos aquí Con 25 partidos ¿Vale? Podéis ir viendo los números Yo todo esto lo apunto ¿Vale? Lo tengo en cuenta Para el futuro Tenemos por aquí a Ángel Martín Aquí tenemos a Ángel Que Pasó a ser el lateral derecho suplente Pero claro Cayó lesionado No sé cuántos meses Sigue lesionado de hecho Y al final Solo ha jugado 7 partidos 35 partidos para el EISO Lo vemos por aquí Temas centrales Bueno Ya hemos visto que ha sido Un cachondeo ¿No? 16 partidos Raúl 14 Manzor Que empezó de reserva Acabó de titular Y está ahora mismo lesionado Tenemos a Lezcano con 36 Lauta 11 Alex Vázquez 19 Tenemos a Calabres aquí Con 17 partidos Osvaldo Torres con 35 Puyo 27 Tenemos a Copilara con 35 Solo dos goles de Copilara Solo dos goles de Copilara Y uno ha sido la final de Copa Increíble Para los haters Que tiene 6 Ha jugado 6 partidos Ese día ha jugado 11 Solo ha marcado un gol 31 partidos para Alex Adame Que ha marcado solo 3 goles Temporada decepcionante La suya Sinceramente No puede marcar 3 goles Siendo el extremo derecho Titular del equipo Poco rendimiento Ha dado muy poco Muy bajo rendimiento Pablo Tampoco es que haya estado Mucho mejor Pero bueno Ha marcado 6 goles Algo más ha hecho Algo más ha hecho Tenemos a Liena Zapatá por aquí 18 partidos un gol Frank Con dos goles Carlos González 4 goles Es que Carlos González 4 goles Y hemos visto antes Alex Adame con 3 Siendo el extremo derecho Ha estado flojo Tenemos a William por aquí Ruiz El Toro Que ha jugado 36 partidos Ha marcado 18 goles Uno de los jugadores claves De la temporada Sin ninguna duda Maradiño Que ha hecho 5 goles Espectre Junior 18 esta temporada Pipino Ha estado un poco peor Con 11 goles Y con esto Hemos terminado En principio Vamos a ver ahora Los top Digamos Los 3 jugadores Con más partidos Espectre Junior El Toro Y Lezcano Con 36 En cuanto a goles Tenemos Espectre Junior Con más partidos Jugados Increíble 5 asistencias Para Puyo 5 asistencias Para Pipino Y para Frank También Y por último Portería 0 Que bueno Esto ya es un poco Más irrelevante El Toro También es el que más tiene Junto con Lezcano Y junto con Copilara El Toro Ha sido el jugador De la temporada MVP de la temporada Sin ninguna duda Máximo goleador Junto con Espectre Junior Máximo asistente En solitario Máximo Jugador con más partidos También compartido Y jugador Con más porterías a 0 También compartido Con otros jugadores Pero vamos Ha sido el que más ha hecho De todo El Toro Ha sido el mejor jugador De la temporada Sin ningún tipo de duda Una temporada En la que acabamos Terceros en Liga Con la clasificación Para la próxima Champions Y acabamos Siendo campeones De la Copa del Rey Nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente Veremos la Eurocopa Con la selección española Y nada Pues nos veremos En el siguiente episodio Adiós